Esta es la continuación del video anterior, amigos, en donde yo pasé el sistema operativo de un disco duro HDD o SATA hacia uno del tipo SSD. Lo que les voy a mostrar en este momento es lo que nosotros ganaríamos al utilizar un SSD para el sistema operativo. En este instante tengo conectado el SATA y luego voy a conectar el SSD. Sigan ustedes con la revisión para que vean los resultados. Bueno, aquí está el disco SATA SSD que les mostré en un video anterior y en otros videos adicionales. Y vamos a utilizar en este momento mi disco HDD, el convencional, para ver qué tiempo se demora en arrancar el sistema operativo. Voy a medir la velocidad en este momento en esas condiciones presionando el botón de power y luego iniciando el cronómetro. La prueba terminará cuando yo acabe de ver que aparecen los íconos en el escritorio de mi PC. Para evitar contratiempos en la toma de la medida, yo desactive la opción que me obliga a utilizar la contraseña para acceder al escritorio. Es decir, entrará directamente sin que yo tenga que digitar la clave de mi cuenta de mi PC. Ya ingresó al escritorio y vamos a detener el tiempo, el momento en que aparezcan todos los íconos en el escritorio del sistema operativo. Ya aparecieron todos los íconos, pero todavía no tienen la respectiva imagen que les compete. Vamos a esperar hasta que se muestren tal y como son. Ok, terminó de aparecer la imagen de cada uno de los íconos y básicamente tengo el tiempo de 7 minutos con 16 segundos. Entonces voy a hacer una captura de pantalla de este tiempo para hacer después la respectiva comparativa. Voy a reiniciar. Pero quiero que tomen en cuenta ustedes que ese no es en realidad el tiempo de reinicio de todos los procesos que se ejecutan en Windows. Para poder nosotros trabajar hábilmente o cómodamente tenemos que seguir esperando algo más de tiempo, lo cual podría llegar a ser en total unos 15 minutos. ¿Por qué les digo eso? Simplemente porque si en este instante yo trato de ejecutar algún explorador o alguna herramienta va a demorarse en abrir. Por ejemplo, abro en este instante Google Chrome y va a tardar algo de tiempo. Y simplemente es porque todavía no se terminan de ejecutar los procesos internos del sistema operativo. De ello se podrán dar cuenta ustedes si se fijan en lo que muestra la pequeña luz LED de su PC. Les voy a mostrar en este instante y como podrán notar la luz de arriba es de power, es decir, está encendido. Y el de abajo corresponde al disco duro. Podrán ver que ni siquiera parpadea. Eso quiere decir que todavía están ejecutándose algunas instrucciones internas, procesos, bueno, cosas que el sistema operativo requiere para funcionar perfectamente bien. Esto, como les digo, requiere aproximadamente unos 15 o 20 minutos en total. Debido a ello, generalmente yo tengo que encender el PC, esperar a que cargue unos 20 minutos e irme a hacer cualquier otra tarea. Pues caso contrario, no puedo trabajar cómodamente porque el sistema operativo hace que las aplicaciones se ejecuten con demasiada lentitud. Vamos a apagarlo en este momento para cambiar el disco duro al SSD que copié el sistema operativo en un video anterior. Lo apagamos. Y ahora que está completamente apagado, pues voy a realizar las respectivas conexiones y desconexiones del caso. Recuerden que les había dicho en un video anterior que yo tengo aquí este PC, es de 17 pulgadas aproximadamente. Tiene la posibilidad de conectarse con dos discos duros. Este es el del sistema operativo. Vamos a realizar la extracción del mismo. Por favor, háganlo siempre retirando de ser posible la batería y desconectando la fuente de poder. Con el objetivo de evitar algún tipo de corto. Este cable es el que corresponde a mi disco. Lo voy a desconectar. Lo extraemos. Y necesitamos sacar la carcasa para este conector utilizarlo en el SSD. Si ustedes no son expertos en realizar este tipo de procedimientos y tienen miedo de conectar el adaptador de forma equivocada, hagan esto. Coloquen el disco original aún con el adaptador. Vean dónde está el conector del otro disco duro. Simplemente sáquenlo. Y simplemente vuélvanlo a conectar. Podrán darse cuenta que es la misma interfaz. Hacemos este disco a un lado. Y ahora vamos a conectar todo como antes. Tomen en consideración que estos SATA son un poco más delgados. Así que va a quedarles un poco flojo en algunos casos. Una gran ventaja para mí. A mí se me perdieron los otros dos tornillos. Pero con que ustedes coloquen de forma diagonal a un par de ellos, pues suficiente. Esta aquí. Hacemos la respectiva conexión. Una gran ventaja de utilizar estos SSD. Se debe a que tienen menor consumo de energía de los convencionales. Porque simplemente no existe un disco que esté dando la vuelta o rotando. Una vez conectado, pongo la batería. Todavía no pongo la tapa por si acaso haya fallado algo. Y antes de encender el PC, tengo que preparar el cronómetro. Igual que antes, digo iniciar y después este botón. Y esperamos. Ya apareció el logo de Microsoft o de Windows 10. Y eso quiere decir que el sistema operativo se transfirió correctamente. Recuerden que hace un instante se demoró aproximadamente 7 minutos con algo. Vamos a ver en este momento cuánto tiempo se tarda en mostrarme la figura de cada uno de los íconos puestos en el escritorio. Bastante rápido por lo que veo. Y ya aparecieron los íconos. Terminemos la prueba cuando ya esté la forma definida de cada uno de ellos. Falta este. Y detener. Es realmente impresionante la velocidad. De 7 minutos con algo a 1 minuto 10, pues es tremendamente útil. Porque así yo ya puedo revisar todas mis aplicaciones o trabajar con todas ellas de una forma más rápida y ágil. Bueno amigos, hasta allí termina mi demostración. Espero que les haya servido en algo. Y ahora que están baratos los SSD, pues yo les recomiendo a ustedes migrar el sistema operativo de acuerdo a lo que mostré en el video anterior y de acuerdo a lo que estoy enseñando y demostrando en este actual. ¡Gracias!